Por fin, por fin van a nerfear al gigante eléctrico Bienvenida gente hermosa de YouTube a un nuevo video del canal Cracks Por fin han llegado los cambios de balance a Clash Royale Después de dos largos meses, dos largos meses repletos de gigante eléctrico y caballeros dorados Tenemos los cambios de balance o mejor dicho precambios de balance Porque estos no son los cambios de balance finales Todavía puede ser que nerfeen un poquito menos una carta o le hagan un nerf más severo Puede ser que todavía agreguen otra carta que no está en la lista de los cambios de balance y todo eso Así que estén pendientes porque apenas saquen los nuevos cambios de balance Los voy a estar subiendo por aquí Así que no olviden suscribirse, no olviden seguirme Pero bueno, aquí están los precambios de balance El primer cambio que tenemos para el día de hoy es el príncipe Que ahora va a pasar de hacer su carga, ya saben la carga De 3.5 a 3.0 O sea, de 3 cuadritos y medio a 3 cuadritos nada más No es un buff muy guau que digamos Dice Supercell que es porque Pues bueno, el meta está lleno de spam de tropas Ejército de esqueletos, duendes, etc, etc, etc Entonces, pues eso ha hecho que menos gente use el príncipe Y la verdad yo creo que va a seguir igual No veo en qué va a arreglar que ahora cargue más rápido el príncipe Pero bueno, la bola de fuego recibe un nerf bastante, bastante, bastante severo Porque antes la bola de fuego cuando la lanzabas a un globo A un monta o a una tropa no tan pesada Te la empujaba para atrás Ahora lo va a seguir haciendo Pero de 1.8 cuadritos o casillas como le quieran decir Ahora solamente va a empujar una casilla Lo cual yo creo que ya no va a defender un globo por completo Si eres de los que defendían un globito con una bola de fuego Pues ya no va a empujar tanto las tropas como antes Casi la mitad Es como lo que le hicieron al tronco en los cambios de balance pasados Siguiente carta, el verdugo Ahora el verdugo va a tener una casilla más de rango Al momento de tirar su... Ya va a tener un alcance máximo, pues un poquito más Estos también porque son unas cartas que realmente nadie utiliza Muy pocos más utilizan esta carta Y pues bueno, si eres de los pocos que utiliza el verdugo Pues enhorabuena, ya tiene un pequeño buff por aquí Golem de hielo El golem de hielo también ha sido buffeado En estos cambios de balance ¿Por qué? Porque Supercell dice que el golem de hielo no se usa más Que en los vasos de montapurcos con 6 Y una que otra variante por ahí Entonces para ponerle un lugar dentro del meta Ahora después de que muera el golem de hielo Va a ser 0,5 segundos Va a durar 0,5 segundos más Su estado de slow, su congelación esa que le aplica a las tropas Así que pues bueno, vamos a ver si se empieza a ver un poquito más Aparte de montapurco 2.6 ¡Venga caballero! Ha sido buffeado porque antes se tardaba 1,1 segundos en cargar para hacer su salto Y ahora va a tardar 0,9 ¿Por qué? ¿Por qué han decidido hacer este cambio? Porque pues bueno, se dieron cuenta que realmente ya nadie usa el mega caballero Se dejó de ver, lo mataron Le quitaron todo lo bueno que tenía al mega caballero, creo yo Así que vamos a esperar a ver también si se ve un poquito más en el siguiente meta Continuamos con el gigantito eléctrico que esto, Dios mío, por fin Por fin nerfearon al gigante eléctrico en Clash Royale Y es un nerf que no sé si sea suficiente sinceramente Porque sigue costando 7 de elixir Pero ahora hace 33% menos de daño a torres Solo a torres Sigue haciendo lo mismo a las tropas Sigue haciendo lo mismo en todo Sigue con lo mismo de vida Todo igualito Lo único que hace diferente ahora es que es 33% más débil El reflejo a la torre ¿Será suficiente? No lo sé Déjenmelo saber en los comentarios Porque pues bueno Su voz importa demasiado para los próximos cambios de balance Y para ver si hacen algún ajuste más Otra cartita que se va nerfeada es el espíritu de fuego Porque a cuantos nos molesta que te tiren un espíritu de fuego A la torre Y justamente ese espíritu de fuego te hace el daño de una bola de fuego Si no lo defiendes Es bastante molesto Y es una jugada que hacen muy común En ladder En desafíos y todo Y es muy pero muy molesta ¿Cuál es el nerf? Tiene un menos 9% de daño Sigue matando duendes Ojo ahí Que sigue matando duendes Y sigue estando muy roto Pero pues bueno Esperemos que este nerf sea lo suficiente Para ya no verlo tanto Que dejen de spamearlo al puente Yo creo que va a seguir sucediendo Pero bueno Vamos a ver Ahora vamos con los campeones Los únicos dos campeones nerfeados en esta temporada Van a ser el caballero dorado y el rey esqueleto El caballero dorado le bajaron su vida un 10% Ahora en vez de tener 2000 de vida Ahora va a tener 1800 Yo creo que eso es lo que le hacía falta al caballero dorado Técnicamente era una carta Es una carta que así luego se vuelve loca Y pasea por todo el campo Pero también yo creo que lo que le hace fuerte Es que tiene una cantidad exagerada de vida ¿Será 10% suficiente? No lo sé Vamos a verlo Pues apenas termine la season Y entre en los cambios de balance Creo Creo En cuanto al rey esqueleto El rey esqueleto solamente recibe un nerf De prácticamente Dos esqueletitos menos Que le quitan a la habilidad Ya lo nerfearon la temporada pasada Le quitaron un esqueleto O dos también creo Pues le quitan dos más ¿Será suficiente? Tampoco lo sé Realmente el rey esqueleto Bueno al menos con mi mazo No se me hace tan difícil de defender Y creo que en general no es tan difícil de defender Unas arqueritas Un tronco Un barril de bárbaros No es tan difícil de defenderlo Creo yo Pero bueno Ahí está el nerf para el rey esqueleto Siguiente carta Y última carta Que tenemos Para mencionar En estos cambios de balance Precambios de balance Este es un rework Más que nada Es el golem de elixir Porque el golem de elixir Ahora Cuando lo matas O sea El golem de elixir grande Se quita Bueno más bien Te da una gota de elixir Lo cual antes no te daba nada ¿Te va a dar 5 elixir ahora? No Porque Ahora cada golemitan Cada La cosita esa del golem de elixir Del chiclito Pues te va a dar media gota de elixir O sea Las 4 gotas Los 4 chiquititos del golem de elixir Te van a dar En total 2 gotas de elixir Los 2 grandes Te van a dar 1 en total Y 1 al matarlo en el inicio En total te va a seguir dando 4 elixir ¿Por qué este cambio de balance? Porque pues bueno Luego Necesitamos esa gotita extra de elixir Para poder pues defenderlo Y no te lo da hasta que matas a los primeros 2 Ya que se reparten Entonces Pues debería ser ligeramente más sencillo De defender el golem de elixir Ahora la vida de los grandes Es De los 2 golems de elixir grandes Es más 9% de vida Y de los medianos Más 6% de vida De los medianos Eh Si los chicos pues Entonces Pues no sé A mi se me hace más Un buff Que un reward Esto Es como cuando me hicieron el reward del globo Me lo nerfearon Ahora un globo Si lo dejas sin defender No te tira la torre Como antes Y el golem de elixir Ahora te va a hacer más daño Y te va a dar lo mismo elixir Te va a dar una gota más rápido Pero te va a seguir dando 4 elixir Mientras le subieron 9% de vida A los grandes y a los medianos También Pero bueno Háganme saber en los comentarios Por favor Que piensan de estos cambios de balance El próximo video Va a ser tal cual Voy a mostrarles La carta nerfeada Eh Bueno Más bien La carta del cambio de balance Y la carta como está actualmente Así pueden ver pues Una comparativa Pero eso lo voy a hacer ya Para el próximo video Que ya van a ser los cambios De balance Oficiales Déjense un pulgarcito arriba No se olviden verme En la plataforma morada Que estamos todos los días jugando Top Ladder Ok Eso es una pequeña mentira La verdad es que No Si estamos en Top Ladder Estamos en Top Ladder Pero bueno Muchas gracias Por ver este videito Nos estamos viendo A la próxima En otro video más Muy pronto En unos días Prácticamente Para los próximos cambios de balance Oficiales Adiós Cracks Cracks